bienvenidos a todos regresamos con otro vídeo especial el día de hoy tenemos esta tableta la pantalla se rompió es la microsoft surface 3 y vamos a reemplazarle por una nueva este proyecto es fácil de hacer nada más tienes que tener el número de modelo exacto para comprar la pantalla exacta o correcta verdad entonces vamos a tener que calentar alrededor de la pantalla para ablandar el pegamento y aquí lo estamos haciendo con esta pistola de calor una pistola profesional o puedes usar nada más la secadora del pelo de tu casa o algo que caliente y remueve el pegamento entonces empezamos es un poco tedioso de hacer es un poco aburrido porque tenemos que quebrar vidrio por un rato ahora tenemos que hacer nuestro campo o espacio para que remuevamos el pegamento y así libremente extraemos la pantalla y le pongamos la otra nueva gracias a todas las personas que se nos suscriben a nuestro canal a los que nos comparten y a las personas que también comparten sus trucos y comparten sus teorías aquí abajo también nos gusta a tener reacciones de muchas personas si no se te ha suscrito a nuestro canal puedes hacerlo tenemos más de 200 vídeos gratis a que podrás aprender una o dos cosas de nosotros nosotros hemos estado en negocios por cuatro años tenemos cinco tiendas una website donde puedes mandar tus teléfonos principalmente iphones si tienes errores que no entiendes no los puedes mandar ahí es easy fix punto repair y nosotros te vamos a ayudar ahí trae una forma donde tienes que llenarla para que no las envíes para atrás y aquí nosotros vamos a acelerar el proceso como te dije no queremos aburrirte ya que es simplemente lo mismo calentar y quebrar pedacitos de vidrio alrededor hasta que liberemos la pantalla tenemos también un canal de youtube donde enseñamos micro soldadura entonces si ya estás listo para aprender o quieres aprender a arreglar teléfonos este es el canal que tendrás que ir aquí abajo te voy a dejar los enlaces también es easy fix software y ya tenemos aquí la pantalla lista ya tenemos liberada después de un poco de trabajo ahora tenemos que desconectar esta pantalla de la tarjeta madre y aquí miramos apreciamos los detalles desde cerca y nada más trae esta conexión no trae ninguna otra y trae esa pequeña placa que tenemos que liberar levantar para arriba para arriba y después desconectar esta pantalla rota y reemplazarle por la nueva verdad entonces no es complicado ya que nada más tiene una conexión y aquí a la desconectamos y aquí estamos viendo los detalles de esta pantalla así se mira y así nosotros la reemplazamos y así nosotros la estamos quitando de la tableta ok para todos aquellos que quieran comprar sus herramientas aquí le voy a dejar en el un enlace especial va a decir enlace especial que amazon nos dio para agarrar descuentos nada más cliqueas y te lleva a nuestra tienda directamente entonces aquí hacemos el procedimiento de limpiar el frame el chasis para después ponerle el pegamento que nosotros usamos es un pegamento regular que cual en nuestra tienda la puedes adquirir también ese 3 milímetros nosotros este es el que usamos es un pegamento estándar que usamos para pegar tabletas hay paz y teléfonos la verdad no compramos de ningún otro y aquí tenemos ya la pantalla en nuestras manos esta es la pantalla que vamos a ponerle y no hicimos ninguna alteración en la pantalla nada más conectamos la pantalla del cable la ponemos donde venía originalmente la otra y aquí ya estamos haciendo espacio y le presionamos con un poco de fuerzas para adentro sin romper el cable flexor nada más aquí lo hacemos con mucho cuidado después le ponemos la placa para que no se levante cuando se mueva esta tableta y aquí miramos ya la tableta está dando imagen la tableta no tiene batería verdad y aquí está la pequeña placa que le vamos a poner para atrás y antes de todo vamos a tener que cargar nuestra tableta para ver detalles del y de la imagen como se miran los colores y son los correctos que tiene entonces vamos a esperar a hacer esto vamos a tener que ponerle carga después vamos a liberar todo el pegamento de la frame y tapar la tableta al último verdad entonces bien aquí estamos viendo ya aquí la tableta tiene ya energía tiene batería y nada más tenemos que quitarle todo el pegamento que descubrir el pegamento que nosotros pusimos para que pegue la pantalla verdad y si puedes apreciar me está ayudando mi hermana y aquí ella va a hacer el procedimiento final le está quitando todo el pegamento para que nosotros pongamos otra vez la pantalla en el lugar correspondiente verdad y así no se mueva esta pantalla de el chasis es un proceso sencillo es un proceso fácil nada más que te vas a tardar quitándole quitándole vidrio para despegar esta tableta la verdad nosotros hemos hecho más y no nos gusta porque nos toma tiempo en reemplazarlas por causa de tanto pegamento que tiene verdad nada más no es otra razón además que estas pantallas si son un poco caras nosotros hemos adquirido esta pantalla por 180 dólares entonces si tienes el dinero nada más puedes hacer tú todo el procedimiento ya que miraste es aquí puedes regresar el vídeo o bajar este vídeo finalmente acabamos así se mira esta tableta microsoft surface 3 rt3 el número de modelo es 1645 o 1657 de 10.8 pulgadas gracias a todos por quedarse hasta el final del vídeo este fue el proceso que nosotros hicimos este es la manera que nosotros reemplazamos la pantalla si tienes sugerencias son bienvenidas gracias y buena suerte a todos